Quien sí se enfrentó directa y públicamente casi desde el comienzo a Alberto Fujimori fue su ex esposa, entonces su esposa la primera dama Susana Iguchi ella sí valientemente hizo pública esta primera denuncia de este primer acto de corrupción que llegamos a conocer del entorno más cercano de Alberto Fujimori, el robo de esta ropa donada del Japón por parte de Víctor Aritomi y Rosa Fujimori Susana Iguchi salió a denunciar esto en 1992, en marzo de 1992 y siempre nos hemos preguntado, y creo que es válido preguntarse al día de hoy y a los jóvenes que no conocen bien esta parte de la historia porque no la vivieron Keiko Fujimori apoyó esta denuncia de su madre ¿Qué hizo Keiko Fujimori cuando Susana Iguchi denunció el primer acto de corrupción público del entorno más íntimo de Alberto Fujimori? Veamos Una seria denuncia hizo hoy la esposa del presidente de la república, señora Susana Iguchi de Fujimori al señalar a uno de sus familiares políticos de lucrar con la ropa donada para las familias damnificadas del norte del país Escuchemos Porque reciben donaciones de Japón de ropa y la esposa de Santiago Fujimori y se cogen lo mejor para ellas y reparten estropajos y utilizan mi nombre y eso sí me indigna Una seria denuncia hizo hoy la esposa del presidente de la república, señora Susana Iguchi de Fujimori ¿Dónde estaba Keiko Fujimori cuando Susana Iguchi, su madre, la primera dama, hizo esta denuncia? No la vimos públicamente a Keiko Fujimori Un acto además, como lo demás, perverso, ¿no es cierto? Un robarle ropa usada a los más pobres, a los más desposeídos O sea, no estábamos hablando de una denuncia o de un problema familiar aunque se hubieran involucrado familiares del propio presidente Una denuncia gravísima Y sola Susana Iguchi tuvo que enfrentar las consecuencias de haber tenido tamaño atrevimiento en contra de quien ya era el hombre más poderoso del país su esposo Alberto Fujimori Y entre otras cosas, Susana comenzó a denunciar actos perversos contra ella como por ejemplo, la vez que quedó, según denunció ella, encerrada en palacio de gobierno Denunció incluso que se había soldado la puerta para impedirle la salida Y esto está registrado también en imágenes ¿Y Keiko Fujimori dónde está? ¿Ayudó a su forma en esa oportunidad? Estamos acá en la puerta de palacio, quisiéramos saber cuál es su situación en este momento Bueno, no vimos tampoco ahí a Keiko Fujimori Solidarizándose públicamente con su madre Algunos dirán que ella era muy joven Yo creo que no hay edad y no se puede ser muy joven para defender a una madre, a la madre que le dio a uno la vida de un atropello de esa naturaleza Pero esto solo fue el comienzo para Susana Iguchi Siguieron los atropellos Le siguió una gran movilación pública a nivel nacional e internacional Que fue justamente desfenestrarla del cargo de primera dama O como le hubiera probablemente gustado decir a Fujimori Disolver a la primera dama No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación Vengan de donde vengan He decidido por ello separar a mi esposa De la función de primera dama Creo que desde el primer día Que asumió mi esposo el gobierno Y estuve más que nada en el corazón del pueblo peruano Y si por esto se me acusa de deslealtad No sé a qué le llaman traición ¿Usted va a tratar de conversar con su esposo? Quiero darle muchas... Sí, he tratado de comunicarme con él Reiteradamente todos los días Esto puede dar muestra a los edecanes Y la verdad que recibo como respuesta solamente el silencio ¿Qué diría usted en esos momentos a su esposo, señora? Que la democracia empieza por casa y justamente a través del diálogo Bueno, no sé ustedes Pero yo no vi a Keiko Fujimori Entre ese grupo de personas Que acudieron a brindarle su apoyo explícito y público A Susana Iuchi Algunos le llevaron flores Otros simplemente estuvieron aquí acompañándola Keiko Fujimori No lo hizo Pero Susana Iuchi No se anuló La humillación pública Nacional, internacional Por parte de Alberto Fujimori Que la defenestró del cargo No la detuvo Ella siguió denunciando Lo que creía eran actos corruptos Del gobierno De su hasta entonces esposo Y más allá de eso Decidió afrontarlo políticamente Decidió confrontarlo políticamente Y decidió lanzarse A una candidatura presidencial Que por supuesto no fue nada bien vista Por Alberto Fujimori Eso es septiembre del 94 Susana Iuchi Después de haber sido humillada Por Alberto Fujimori Lanza su candidatura Estaba Keiko allí entre las personas presentes Apoyando a su madre He efectuado Varias denuncias Por los delitos de corrupción de funcionarios Y a pesar que los indicios Son contundentes La fiscal Adolf Ha pretendido archivarlas Al presentar estos casos He señalado Contradicciones tremendas ¿Ahí? ¿Aquí? El día de hoy Acá Y ahora Delante de ustedes Señores Me lanzo Ante tanta corrupción Ante promesas incumplidas Me siento Me siento en la obligación moral De hacer frente A una cúpula cerrada Y cumplir compromisos Que asumió mi esposo Continuando su labor positiva Pero con la transparencia Que el Perú Se merece No, alguna prensa Algunas personas que apoyaban A Susana Iuchi Pero no estaba Keiko Fujimori La hija La hija Mujer mayor De los Fujimori No acompañó a su madre En este austero lanzamiento De su candidatura Que lo que pretendía Básicamente era Enfrentar políticamente A su hasta entonces esposo Que lo que había hecho Era Humillarla Quitarle El cargo De primera dama Y Quitarle a sus hijos Finalmente también Un mes después de esto Alberto Fujimori Lanza su candidatura Por eso El día de mañana Yo voy a inscribir Mi candidatura Para la campaña Del 95 Que vamos a iniciar Nuestra campaña Y quiero que ustedes Reconozcan ¿Cuál es el símbolo Del chino? ¡Bien! 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 Con esto Con el 95 Mis amigos Vamos a dar inicio Con el apoyo de ustedes A este proceso eleccionario Señor presidente Señor presidente Señor presidente Señor Nadie Nadie Se imaginaba Que mi esposa Iba A Ser Contrincante Del presidente De la república Como candidato Eso Jamás Y La ley electoral En lo que se refiere A la participación De la esposa Del presidente De la república Vino De un proyecto Del jurado Nacional De elecciones Que limitaba Esa participación Por eso El día Alberto Fujimori Se refería A la que Entonces se llamó La ley Susana Una ley Con nombre propio Que Claro Fujimori Argumentaba Que había sido Elaborada Traída Por el jurado Nacional De elecciones Bueno en realidad Había sido Una ley Explícitamente Confeccionada Para evitar Que Susana Iguchi Pudiera Ejercer Su derecho Cívico Político De lanzarse A la vida Política